¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal. Familia, el día de hoy les traigo un videíto que es súper súper random, o sea, es el vídeo más bobo de la historia porque les voy a estar mostrando mi colección de scrunchies, pero bueno, hace algún tiempo les pregunté por Instagram que si lo querían ver y ustedes me dijeron que sí, entonces aquí estoy. Digo que es un vídeo súper bobo y random porque no lo tenía planeado, ni siquiera iba a grabar, pero bueno, siento que ustedes me extrañan y yo también los extraño. Ustedes me han estado escribiendo mucho que por favor que haga vídeos, entonces aquí estoy con un vídeo, digamos, sencillito, pero es para que ustedes sepan que estoy en vivo, que todo bien, así que les traigo este vídeo súper casualón, relajado aquí, enseñándoles mis scrunchies. Estas manzanitas es algo que me tiene súper obsesionada, yo las amo, están muy de moda y a mí me encantan. Sobre todo me las pongo, o sea, sobre todo no, solamente me lo pongo en la manito porque en el pelo ustedes saben que no me pongo nada porque me da dolor de cabeza. Con estas cositas estoy sufriendo, aquí donde me ven, sufriendo. Ahora también les tengo una sorpresita, bueno, más bien una recomendación. Les quiero recomendar, manzanitas, esta aplicación que les va a aparecer el nombrecito aquí abajito, se llama Beans y es una aplicación, familia, sobre todo en estos tiempos es muy necesaria. Es una aplicación que es de video chat, o sea, ustedes pueden verse hablando. Yo, por cierto, les voy a estar dejando el link de mi cuenta para que vayan y hablen conmigo directamente. Es súper cool y sobre todo para los creadores. Es súper bueno porque es una forma muy sencilla de llegar a tu público, de hablar y estar en contacto. Por eso es que les quiero dejar mi link para que ustedes vayan y hablemos y hagamos videollamadas. No es solamente un live, o sea, tú puedes hacer live en esta app, pero sobre todo puedes estar hablando así en plan como si estuvieras hablando por WhatsApp, ¿saben? Entonces es muy cool, así que se las recomiendo demasiadísimo. Y sobre todo digo que es también muy importante y es una herramienta creo muy útil para los creadores porque, o sea, aunque no seas creador de contenido, si tú tienes bastantes seguidores y usas esa aplicación, puede llegar a un punto en el que ganes dinero, o sea, por minuto. Mientras más gente te estén viendo, tú ahí dando lo mejor de ti, vas a estar ganando dinero. O sea, qué mejor manera de ganar dinero que por estar hablando. O sea, es una maravilla esto. Y yo con lo que hablo, imagínate, me voy a ser millonaria. De verdad que se las recomiendo muchísimo, sobre todo porque a veces yo no tengo ganas de grabar, pero sí tengo ganas de estar en contacto con ustedes y hablar con ustedes. Entonces creo que esa aplicación es perfecta para que nosotros estemos unidos. Van a estar viendo en pantalla la forma de bajar la app. Es súper, súper sencilla. Solamente la bajas, luego pones tu nombre, luego pones el username que quieres que te salga en la aplicación, luego vas a poner pues dónde vives, vas a poner tu número de teléfono y todas esas cosas y ya al final te va a pedir la información de tu tarjeta de crédito y todo eso, que es obviamente para que cuando ganas dinero ellos lo ingresan directamente a la tarjeta. Ahí también te da la opción de compartir tu enlace, que eso es precisamente lo que yo voy a hacer con ustedes para que me puedan encontrar y para que podamos charlar por Bings. Así que ya, esa era la recomendación. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Miren estas cositas hermosas que yo tengo aquí. A ver familia, yo quería grabarles este video, pero estaba así como, ay no lo grabes todavía, ya, sí. Porque todavía me tienen que llegar muchos scrunchies que me pedí online, que ya deben estar al llegar, pero con todo este lío del virus y todo eso, las cosas se han retrasado muchísimo. Pero bueno, tengo pensado que cuando me lleguen los otros les hago un haul entero de lo que pedí, no solo de los scrunchies porque pedí ropa y todas esas cosas. Entonces los que me faltan, se los ingreso en ese video futuro. Vamos a comenzar con el tema de los scrunchies y vamos a empezar obviamente con el que tengo puesto. Ustedes saben que mi luz es el sol y, o sea, me ilumina totalmente y a veces no sé lo que les estoy enseñando porque no veo, literal, pero bueno. Es este que tengo aquí, miren, ven, es que no enfoca. Voy a quitar para que lo vean. Es amarillito. Es una telita, miren, a ver si ahí la pueden apreciar. Súper suavecita. Es como un terciopelito así, me encanta. Esta me la compré en un paquetito que venían con estas tres de aquí, que es el mismo material. Esta yo creo que es un poquito más gordita. Es azulita, es el mismo material, así ven. Está súper, súper linda. A ver, qué me parece si me las pongo todas hasta que finalice el video. Esta me encanta intensamente. Este paquete que traía cuatro me lo compré solamente por esta, porque esta me encanta. Y yo trato de tener una de cada color o, por ejemplo, distintos tonos de verde para, no sé, para ir intercambiando cuando me vaya poniendo según la ropa porque es que me gusta tenerlas puestas siempre. Entonces tenía, tengo un pullover que es así, neón, neón, neón y no tenía, o sea, tenía verdes así como esta pero no lo tenía neón, entonces ni esta hundilla en este paquete dije, ¡ay! Y ahí me la compré. Esta está muy linda. Esta es también gordita. Estas dos se me aprietan un poco. Esta es como más anchita. Esta sí es, esta es más ancha. No sé por qué si son del mismo paquete, pero bueno. Y esta rosadita también me gusta muchísimo. También es así como terciopeladita. Son súper suavecitas. A mí me encantan masanitas, pero esto, si yo me lo pongo en la cabeza, la migraña no me la quita nadie. Esta masanita la amo intensamente. Esta me la compré en Cuba, en la Feria del Libro. Fue la primera scrunchie que tuve en mi vida. O sea, esta me costó un dólar, todavía me acuerdo. Ah, estas tres, o sea, estas cuatro me costaron como tres dólares, dos noventa y nueve o algo así. El paquete de cuatro me costó tres dólares. Esta fue hecha a mano, supongo. No sé, está súper linda. Y me la compré en la Feria del Libro y me acuerdo que la vi y dije, ¡ay, la quiero! Porque antes de irme de viaje yo estaba buscando unas, unos scrunchies y no los encontré y yo me la quería poner en Cuba con mis abuelos y todo eso. Y dije, ¡ay! Y entonces la vi y me fue como, las que no me pude comprar aquí están. Ya se me está durmiendo la mano de tanta cosa. Tengo ahora estas dos de aquí, que son ros... Esta es rosadita, pero tiene glitter, ¿ven? Tiene brillitos. Ustedes dirán, si ya tienes una rosada, ¿para qué te compras esa otra rosada? Pero es diferente de textura y pues es diferente, pues me compro la diferente. ¿Ven? Es rosadita, tiene brillito. Esta, la primera vez que me la puse me causó un conflicto. Bueno, todavía me lo causa porque me da picazón cuando me la pongo por el brillito. Me da como... Pero bueno, está linda, entonces lo tolero. Y esta otra es igual, pero esa sí ven azulita. Esta es súper linda. Esta pica menos que la otra. Ay, no, esta pica más. Ay, Dios mío. Esta me gusta muchísimo también. Esta es naranjita y es una telita finitica y no es tan dura, no es tan resia, sí, no es tan rígida. Está súper linda también. Me gusta porque la telita es así riquita, vamos. Así para la colección. La otra de las bonitas es esta rosadita, que es como rosadita así fucsia, más fuertecito el tono. Y me gusta también, es el mismo materialito de esta. Dios mío, tengo muchas. Esta me gusta muchísimo. Esta es súper linda, también es el mismo material de estas dos. Y es negrita con puntitos blancitos y la amo. La amo. Esta familia es de mis favoritas. Esta la amo. Porque esta es transparentosa. Si no sé si lo pueden ver, hay más bonitas esas que me tienen que llegar. Están súper lindas porque son... Es que no sé cómo explicar el material. Es como un agilito transparente. Esta me encanta. Esta es de mis favoritas. Esta me queda anchota. Y de este material así, medio transparente, solamente tengo... Literalmente me duele la mano. No es huevo. Me aprieta. Ay, Dios mío. Se imagina que se me caiga la mano. Ay, mis perros. Miren, esta es el mismo material de esta, pero esta es grisecita. Y también está súper linda. Bueno, tengo esta también que es moradita, que es de satincito. Es una tela así satinada. Me gusta muchísimo. Y el tono me encanta. A mí me gusta mucho el moradito. También como esta, como esa, tengo esta, que es satinadita. ¿Ven? Pero en verde. Y esas dos, por ejemplo, la verde viene con esta, que tiene... Esta es como en plan piel serpiente o algo así. No sé, es un diseño ahí raro, pero me gusta. ¿Ven? Estas dos venían juntas. La de la textura rara de la morada es esta. ¿Ven? Está súper linda también. Oh, esta es azulita, que esta es la misma textura de esta que les mostré, naranjita y rosadita. Es azulita, me gusta muchísimo también. Tengo muchas para combinar, para combinar en todo. Ustedes dirán, ya si tienes casi 24 años, maduro, por favor. No me da nada. Esta es moradita, que esa es de... Ah, esta venía también con la... con estas de aquí, las primeras que les enseñé. Esta es moradita y es terciopelito así también. Súper linda. Esta de aquí es como la morada y la verdecita satinada, que viene con dos. Esta es del mismo material y son estas dos de aquí. Esta me gusta muchísimo, es del mismo material de esta de los puntitos, pero esta es en rayitas, ¿ven? Y tengo otra, que es la versión contraria de esta. Esta era negra con puntitos blancos, pues esta es blanca con puntitos negros. Esta monzanita está súper linda. Esta es como la onda esta que ahora de tie-dye. Sí que es como la ropa así de esteñida, súper cool. Bueno, esta me vino en una blusa que me regalaron por Navidad y venía junto con la blusa y fue como, oh, qué linda. Me gusta porque tiene estos dos moñitos aquí. Hablando de moñitos, tengo esta negrita que tiene dos moñitos, pero los moñitos como que tú los puedes acomodar porque aquí adentro tiene como un alambrito. Entonces, moñitos. También, y la textura es como si, como un tercio pelo también satinadito, está muy cool. Y esta es un conejito. Esta es igual que la negrita que les acabo de mostrar, pero en verde. Y esta es igual que las otras dos, pero en roja. Les voy a mostrar estas tres que son favoritas, favoritas. Esta me encanta porque son grandotas. Esto parece una esposa de bañarte, porque es que es muy grande, pero a mí me enloquece, me gusta muchísimo. Miren, la suavidad que tiene, o sea, ustedes dirán, pero que tanto se fija en un scrunchie, es que me gusta sentirlo porque es súper suavecito. Entonces, es así como tercio peladito, está muy linda. Tengo esta blanquita, ahí pueden ver la textura, esta está súper linda. Las que más me he puesto son estas grandotas porque es que me gustan. Y esta también tiene esta en negra. Esta textura también tengo esta en negra. Las grandotas así me encantan. Y ahora, mis favoritas son estas de aquí, manzanitas, que son así en tono como holográfico, me encantan. Esta tiene, bueno, esta tiene varios tonos aunque ustedes no lo crean. Tiene dorado, tiene rosadito, tiene azul y tiene morado. Es súper linda, miren. Me encanta. Esta está súper linda. Miren qué bonita. Y también tengo una parecida a esa, esta, pero esta creo que los tonos son, bueno, sí son los mismos, dorado, azul, tiene un poco verde y rosita, pero esto es como más, esta es la versión oscura, la versión oscura de su ser. Y la otra que tengo es esta que es media doradita, pero con esos puntitos que ven ahí se ven dorado, pero a la misma, son dorados, ¿no? Pero a la misma vez, vean, ¿no ven que es como holográfico? No sé, también tienen tonos de rosita y así, es como, holográfico no, es como tornasolado. Ay, me hubiese gustado que las otras estuvieran en este video también, así que me tienen que llegar. Y por último, esta es hermosa, miren qué cantidad de colores tiene esta, me gusta mucho. Y la textura es como una lonita, esto no es tela. Bueno, luego de esa interrupción, aquí está la última, y esta les está diciendo que no es una tela, es como un tono, es un tono, es como una lonita, qué sé yo, pero esta no es tela. Bueno, supongo que sea una tela, pero no tela tela de, ay, no sé, pero esto no es tela tela común, pues esto es como una goma. Miren cómo suena. Uy, manzanitas hablando, miren cómo suena, les tengo un video de ASMR que viene en camino. Me duele la mano, parezco un, parezco un, un espantapar. Familia, hoy es el día después que grabé el video de las scrunchies y al fin me llegaron las que me tenían que llegar. Yo les dije que se las iba a grabar en un video aparte, pero bueno, ya aprovecho y se las enseño ahora. Miren qué lindas están, familia, ven que es como tornasoladitas y son súper finititas, son transparentes, me encantan muchísimo. Es una blanquita, azul, una verdecita, morada, rosadita y amarilla. Y estas son también scrunchies, pero son finititas, son más pequeñitas y me encantan. De hecho, todas estas pequeñitas me las pedí porque quería esta dorada. Ah, y otra que tengo es esta de aquí que es toda llena de lentejuelitas, multicolor y me gusta muchísimo. Pero bueno, sí, ahora sí, ya les enseñé toda mi colección. Pero bueno, familia, ese fue todo el videíto por el día de hoy. Esta fue mi colección de scrunchies. Estoy emocionada, me encanta muchísimo. Siento que es un accesorio súper simple, pero que no sé qué es cool y se ven los outfits bonitos y todo eso. O sea, cuando la ropa es casual de tenis, un vestidito así casualón y todo eso, te pones unos scrunchies y está súper lindo. Y nada, que es este video que les gustó. Por favor, no se olviden de regalarme un like y súper súper importante de suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta hermosísima familia. Corre a seguirme a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí abajito y también en la cajita de información junto con el enlace de la aplicación para que hablemos por los dos lugares, por mi Instagram y por Beans. Y por último, pero no menos importante, por favor, no te olvides de prender la campanita de notificaciones porque YouTube no avisa. Y si prendes la campana, tampoco te va a avisar, pero por si acaso te prende la... No, no es cierto, prende la campanita de notificaciones para que no te perdas ninguno de mis videos y recuerden que los amo muchísimo y les mando un besito. Bye.